Buñuel, una maleta sin viaje, creo que precisamente tiene dos narrativas superpuestas. Tanto la persona que esté fascinado, que tenga conocimiento sobre Luis Buñuel, va a encontrar su propia narrativa, va a encontrar lugares, episodios, señas que va a reconocer por ese propio conocimiento y por esa fascinación que tiene hacia Luis Buñuel. El lector que no conozca o apenas tenga conocimiento de la vida y obra de Luis Buñuel tiene también su propia narrativa. Se va a acercar a un Buñuel absolutamente personal y quizá menos conocido, que es Luis Buñuel, que nos cuenta, que nos recuerda a su mujer, Jean Rucard, poco antes de morir, como hace en su propia biografía, una mujer sin piano. Nos recuerda todos los pasajes que pasaron durante su vida. Como digo, soporta más de la mitad de esa narrativa que ella misma, a través de textos, correspondencia, soporta más de la mitad de esa narrativa. Obviamente son fotografías, fotografías que tienen que ver con la soñación y con la sugestión que me ha traspasado Luis Buñuel a través de cientos de horas de conocimientos. Después vamos a viajar a los lugares donde Luis Buñuel quizá filmó, quizá pasó. Algunos lugares son reconocibles, son importantes, más conocidos, otros menos. Vamos a viajar a través de sus recuerdos, a través de recuerdos de personas que fueron fundamentales en su vida. Federico García Lorca, Juan Moreno Villa, Max Aup. Nos van a llevar por Calanda, Faragoza, Madrid, Las Hurdes, París, Nueva York, Los Ángeles, México. El lector se va a viajar al pasado a través de los textos, a través de las fotografías y sobre todo a través de la magia que tiene la fotografía para abocar el pasado. ¿Cómo es de laborioso realizar una obra de este tipo? Es decir, la labor de documentación, de búsqueda... ¿Cuánto tiempo te ha llevado más o menos? La producción de este trabajo ha sido tres años, entre documentación, producción en sí misma y edición. Como digo, estancias largas en estos lugares en los que había que encontrar esas huellas. Unas más reconocibles, otras menos, otras imaginadas, otras reales. Pero, como digo, las estancias han sido prolongadas. Seis meses en México, Semarce en Nueva York, en Los Ángeles, en París, Superiplo. Pero, en España, también se refleja a través de esos lugares, como digo, en Calanda, Zaragoza, Madrid, Toledo, Las Urdes. Y un capítulo en Granada que nos habla de Federico García Lorca como quizá una figura más influyente que tuvo el propio Buñuel. Buñuel, una maleta sin viaje, empieza en su infancia y termina en su último suspiro. No habrá una segunda parte. Ya es la ensoñación y la sugestión. A partir de este libro, ojalá los lectores, cuando lleguen a su última página, quieran decir, quiero saber más. Quiero saber más de él. Es casi inabarcable Luis Buñuel. Es muy extenso, es muy interpretable. Así que cada lector tendrá que encontrar su propio Luis Buñuel. Este libro, detrás de este libro, hay un trabajo extraordinario de diseño y de maquetación de Mauricio Dors, que es quien ha imprimido la poesía y su absoluta maravillosa creación. Después hay un trabajo impecable de preimpresión de Joaquín Puga, que ha conservado fielmente los colores, que son unos colores muy personales, muy particulares, los que vamos a ver en este libro. Son colores que nos llevan a las primeras películas, a las primeras emulsiones en color de hace más de un siglo. Pero, después, la impresión también es absolutamente de lujo, por así decirlo, porque el papel, la tinta, la textura de la propia tapa, el barniz que baña cada imagen, creo que el soporte, tanto de encuadernación de papel y de impresión, es magnífico. Así que creo que el lector va a tener entre las manos todo eso.